Buenas, holitas a todos y a todas Aquí vengo con un videito de unos labiales que me compré de abon Y bueno, para que los veáis El primero es este Que es un labial mate Es este de aquí Que se llama Berry Blues Es de la sección de los labiales mate La verdad que a mí me encanta, es una pasada Súper bonito Yo me lo pinté un poco a Lolo Pero es muy bonito Es como un Como un borgoña pero así llamativo Os dejaré una foto por aquí, ¿vale? El siguiente es este Es un marroncito Para la luz porque Es como un marroncito Con unos destellos de purpurina Es súper clarito Es muy clarito Aquí se ve como más rosado pero es más marroncito Es un color muy bonito Este se llama Golden Nude Este es este Que es el Red Strand Yo quería un rojo Que fuera cremoso Y llamativo Y la verdad que este Lo tiene todo Aquí lo podéis ver Red Strand Vamos a ver Ahí Mira Súper chulo Es súper cremosito Y es este de aquí A mí la verdad es que me encanta Es una pasada Este es el Sparkling Bronze Es este colorcito Este tira como un poquito Más a rosado Porque también tiene purpurina Y este más a marron Es súper bonito Pena que no se pueda Ver bien Pero es un color Precioso Me encanta Este que llevo Es un labial Que es a base de jojoba Y miel Si no me equivoco Tiene más componentes Pero Esos son los que más tiene Y son hidratantes Como podéis ver Es un rosita Así tipo Nude Muy bonito Que es este labial Es más colorcito Carne Aquí se ve como más rosado Y en el bracito Queda Una cosita Así Un color Súper bonito Siguiente es este Es el Lovely Fuchsia Es un Fuchsia Súper bonito Llamativo Ahora para el verano A mí me encanta Es este colorcito Y en la mano Queda así En el brazo Súper llamativo Me encanta Y la verdad Tengo que decir Que son súper cremosos Aparte del precio Que está genial Y huelen todos Muy bien Hay que decir El creme y melón Es como Un naranjita Así muy Nude También Para el verano Es llamativo Pero no tan El creme y melón Y es este colorcito Es un tono Muy Muy clarito O sea Un naranjita Pero no Muy llamativo Y así Queda en el brazo Y es que no me gabe El brazo ya Para tanto Es este Este es el Rich Merlot Aquí se ve marrón Pero tengo que decir Que tira a un rojo La verdad Que es un poco Engañoso El packaging Y el color Es este El Rich Merlot Y queda así Perdón Que me sale un poquito Para que vieras el color Es como un rojo Pero no tira a rojo Llamativo La verdad Que es muy bonito También Este es el Rich Merlot Tira como un rojo No es marrón Es como un rojo El último Que son de De la gama Rock Black O algo así Que es Este Purple Power Que es un lila Como el nombre lo dice Es un lila Super llamativo A mi me encanta Se llama Purple Power Luego este Es el Rocking Nuder Es un Marroncito Así muy brillante Más bien Es un dorado Tira como mucho dorado Como podéis ver Y apenas Se ve Pero la verdad Es que es muy bonito También Ya me había olvidado Estos dos Este es el Rocking Nuder Y el de abajo El Purple Power Este ahí Y bueno Espero que os haya gustado El videito Aquí estoy toda Pintada Ya tengo que gastar un montón de toallitas Ahora para limpiarme Y bueno Espero que os haya gustado Un besito Chau 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 Gracias por ver el video.